Hola Youtube Frikis, bienvenidos a Estenecosas número 735, Sauron. Bien, Sauron como personaje no aparece en El Señor de los Anillos, simplemente se nombra su presencia, está ahí, existe, nadie le ve excepto unos pocos segundos al principio de la primera peli y un rato cuando lo recuerda a Elrond. Y es un personaje que a mi juicio acojona mucho, acojona porque un personaje que no ha aparecido te presiona, te ataca con unos orcos por aquí, vuelve maligno a Saruman y es todo ello sin aparecer, imagínate si llega a aparecer, yo me acojonaría mucho. Bien chicos, con este vídeo llegamos al final de la serie de El Señor de los Anillos y del Hobbit, espero que os haya gustado, os dejo un link aquí abajo para que veáis todas las partes, todos los vídeos los grabé en 3 días, yo soy así, y podéis fijaros en la vestimenta y el tiempo que hace, hoy hace un poco de frío, pero bueno, por mis suscriptores hago cualquier cosa. Si tú también harías cualquier cosa por mis suscriptores, entre ellos tú, y si no estás suscrito, suscríbete, comparte este vídeo con todos tus amigos, deja un me gusta, por último yo soy Gono, nos vemos esta tarde en un nuevo vídeo y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.